Y ahora vamos a hablar, ¿se acuerdan del arrepentido Leonardo Fariña? Bueno, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal anuló o revocó la libertad condicional de Leonardo Fariña y mantuvo su arresto domiciliario en la causa conocida como la Ruta del Dineroca. Hubo dos resoluciones. Se rechazó la escarcelación, por un lado, que había pedido la defensa y también se rechazó el pedido de libertad condicional. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque puede eludir la acción de la justicia, esperan que el trámite del juicio que está pendiente para resolver su situación procesal. Se lo vamos a consultar a su abogado defensor, al doctor Roberto Herrera, que cada vez que lo hemos consultado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Bien. Yo me acuerdo que las últimas veces cuando hemos hablado con usted, usted nos decía, no tienen por qué no pedir, no otorgarle la libertad condicional teniendo en cuenta que ya estuvo más de dos años detenido, nunca intentó eludir la acción de la justicia. Sin embargo, ahora es como que me he enterado incluso que la Fiscalía ha pedido que su cliente vuelva a ser detenido, no ya con arresto domiciliario, que vuelva a ser detenido. ¿Puede ser? Sí, volvió a solicitar el doctor Córdoba. Entiendo que es una reacción a una acción nuestra cuando pedimos en un momento determinado del juicio del entrevero, pedimos la recusación del fiscal. Entonces, entiendo, más allá de que siempre pidió la detención, nuevamente, ya la acción había dicho y ya estaba todo confirmado, lo del arresto domiciliario con pulsera, no tiene ningún sentido, pero bueno, el fiscal nuevamente volvió a pedir ahora que sea detenido y que cumpla lo que faltaría de los tres años y seis meses que fue condenado en la ruta de dinero. Y con tres años, porque si hubiera sido condenado a tres años, doctor, le corresponderían cumplir ocho meses, pero con tres años y medio ya cumplen poco más. ¿Cuánto sería el tiempo? Entendemos nosotros que en realidad el tiempo ya está cumplido. ¿Por qué? Porque primero tiene dos años de detención, que fue lo que cumplió en Ezeiza, y después de eso, que eso se cuenta para esta, porque es la misma causa, y después de esta, el tiempo que lleva ahora con arresto domiciliario, para poder llegar después a obtener una condicional. Más allá de que fue rechazada la condicional en principio, entendemos que el arresto domiciliario está bien, porque el fin del encarcelamiento justamente es la medida coercitiva más severa que debe haber para una persona cuando comete un delito y que en realidad lo que se hace no sería de castigo si no se trata de que la persona pueda resocializarse nuevamente para, pues, digamos, volver a trabajar y a tener toda una vida social. Acá ese paso ya está dado, es lo que tomó también la encarcelación en cuenta en su momento, por eso no ordena la detención en principio cuando se dicta la nueva pena que son de tres años y medio. Ajá, ajá. Y cuénteme, doctor, porque para que la gente entienda, el juicio llamado El Entrevero, allí están imputados por lavado de dinero Lázaro Báez, el abogado de los Kirchner, que era Jorge El Checo, el contador de los Kirchner, Daniel Pérez Gadín, bueno, su cliente, Farini. No, Daniel Pérez Gadín igual nunca fue contador de Kirchner, de los Kirchner. Ah, ¿no? De los Kirchner de Manzanares. Ah, ah. ¿Y Pérez Gadín? Ah, es contador, pero no tenía... No, no de ellos. No de ellos. No tenía injerencia con ellos. Y el Checo tampoco. Siempre fueron de Lázaro. Ajá, ah, de Lázaro Báez. Ahí está. Y cuéntenos, doctor, ¿en qué estado está esa causa? Porque había ya entrado en la etapa, en la recta final, porque ya empezaron los alegatos y qué sé yo. ¿Se está dilatando? ¿Se están dilatando los alegatos? ¿Ustedes están utilizando más tiempo? No, en realidad los tiempos también. El problema es que como... Es un juicio que viene hace muchos años, mucho tiempo, que vino de retraso. Los alegatos ahora están... Las jornadas que teníamos previstas en principio era una vez a la semana, todos los lunes. Y ahora, como el tribunal tiene varios debates en curso, simplemente estamos lunes por medio. Entonces, eso retrasa bastante. Ahora entendemos y creemos que va a ser la finalización de este juicio quizás después de la feria, calculamos tres meses. Claro, después de julio. Y, doctor, ¿puede ser que porque el fiscal Abel Córdoba pidió en esta causa el entrevero seis años de prisión para Farini, si mal no recuerdo, haya pedido la detención ahora en la otra causa? No, no tiene ningún sentido porque la realidad es que todavía no tiene la detención. Claro, claro. Eso es un pedido de él, recién en su alegato. Claro. Que también entendemos que este hecho debería estar subsumido con la ruta del TNK porque es un hecho que tenía y ya había declarado Farini en su momento, por eso está como arrepentido también en esta, que ya estaba en los mismos hechos que se habían cometido en el año 2013 cuando estaba Farini. O sea, es exactamente lo mismo, no tiene ningún sentido tener una condena nueva. Porque lo que tardó acá fue tener la documentación que Uruguay iba a enviar. Ese fue el problema. Entonces, se quedó este hecho sin juzgarse porque no estaba toda la documentación. Y en el momento del debate de la ruta al dinero acá, ya cuando llegaron la documentación que llegó al juzgado del doctor Casanero, ya pasó. Ya pasó el tiempo. Por eso ya estábamos en debate en la causa principal. En realidad, nosotros entendemos que no debería tener otra pena sobre esto porque la realidad es que es un mismo hecho que ya estaba subsumido en el otro. Se está investigando en este juicio un campo de 150 hectáreas en Uruguay, en un muy buen lugar de Uruguay, que se compró en 14 millones de dólares. Estamos hablando de un departamento libertador aquí en la capital de 800 mil dólares, un departamento en Maldonado valuado en 320 mil dólares. ¿Y con eso se habría lavado el dinero que venía de una ilicitud? Sí, lo que pasa es que igual es un hecho más, como te digo, un hecho más de lo que se ha declarado Farinha. No tiene ningún sentido que, digamos, sí, se está juzgando eso. La realidad es esa, se juzga eso. Y allí, Farinha, que en su momento y en la ruta del dinero K declaró como arrepentido y favoreció o esclareció o ayudó a esclarecer el hecho, ¿también podría ser beneficiado en este juicio, doctor? Debería ser beneficiado, por supuesto, porque él está acá tomado como arrepentido. Y sin los dichos de él, nada de esto se hubiese llegado a juicio, nada. Es decir que el veredicto en este juicio recién se va a saber después de julio y en el mientras tanto, ahora se tendrá que resolver el pedido de prisión del fiscal Abel Córdoba para con su cliente. Que tenemos una audiencia por este pedido en el Tribunal Oral 4 el día martes. Ah, pasado mañana. Listo. Doctor Roberto Herrera, gracias como siempre. Gracias por su tiempo. Buen domingo y hasta la próxima. Buen domingo, hasta luego. Gracias.